70 docentes de inglés de colegios oficiales viajaron a Estados Unidos para participar de un proceso de inmersión 100% inglés. Un premio que otorgó el presidente Juan Manuel Santos gracias al esfuerzo y dedicación de cada uno de ellos en el aula de clase. Parte de los incentivos y estímulos que estamos dándole a los docentes es más formación. A los docentes de inglés específicamente, más formación en inglés en la India en Estados Unidos. El 100% vamos a estar inmersos en el idioma inglés. Según nuestra experiencia y lo que nosotros vivamos, vamos a motivar a nuevos docentes para que ellos tengan la oportunidad de aplicar a esta inmersión a los Estados Unidos.